En Grafén sabemos que ser partner también es ser parte. Parte de tu día a día, sí, pero sobre todo es ser parte de algo más grande. Es desarrollar un ecosistema 360 para impactar positivamente en tu trabajo. Y trabajar acciones sustentables para impactar naturalmente en el ecosistema. Es vincular la inteligencia humana con inteligencia artificial e inteligencia natural. Es innovar para incluir cada vez más herramientas digitales en la industria. Es empezar a cosechar resultados mucho antes de plantar siquiera una semilla. Es pensar nuevas unidades de negocio para cambiar las finanzas de nuestros clientes y encontrar economías más estables en un país que cambia constantemente. Es ser un aliado bisagra que te vincula con proveedores de alto nivel para abrirte las puertas a nuevos productos, servicios y tecnologías. Es viajar y darle a toda una industria la energía que necesita para alcanzar sus objetivos. Es proteger a esos pequeños grandes aliados que nos ayudan a potenciar la productividad de nuestras tierras sin dejar huellas en el camino. Por eso, cuando ves tu propósito reflejado en el trabajo de alguien más, surge esa fuerza única que te empuja a expandir tu horizonte. Grafer, tu agropartner.